La tarde de este miércoles se registró una fuerte movilización policiaca luego de que fueran halladas dos personas sin vida. Al interior de una habitación en el Hotel Lor, ubicado en Dr. Velasco, no. 17, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Asimismo se dio a conocer que otra persona se encontraba en la habitación, quien resultó lesionada por arma de fuego. Luego, informaron que la policía está en espera de los servicios periciales para hacer el levantamiento de los cuerpos, mientras que la persona que resultó herida fue trasladada al Hospital Balbuena. Hasta el momento no se ha dado a conocer las causas, sin embargo, autoridades detallaron que ya se está abriendo una carpeta de investigación. ¡Suscríbete al canal!